Viajeros independientes, bienvenidos a la ciudad de Salamanca. ¡Bienvenidos! Situada en el centro de España y con casi 2.700 años de historia, la ciudad de Salamanca es sin duda una de las más bonitas de toda España y además está declarada desde hace bastantes años Patrimonio de la Humanidad. En Salamanca además nos encontramos con dos catedrales, la universidad más antigua de España y un montón de gastronomía que degustar. ¿Te vienes con nosotros a esta aventura de dos días? Buenos días viajeros, empezamos nuestras visitas por la ciudad de Salamanca en lo que es su Plaza Mayor, probablemente una de las plazas más bonitas y emblemáticas de toda España. Y aquí comienza nuestra aventura. La historia de esta plaza se remonta a mediados del siglo XVIII y con el paso del tiempo ha sufrido varias modificaciones. Y si hay algo que nos gusta de esta plaza mayor es su estilo arquitectónico, que sigue el barroco. Y tiene la peculiaridad de que cuenta con más de 80 arcos y con gran cantidad de restaurantes. Cuando visitéis Salamanca os recomendamos que paséis por esta plaza en diferentes momentos del día. Ya veréis que siempre está muy animada. Además hay que decir que en esta plaza es donde comienzan muchos de los tours y visitas guiadas por Salamanca. En la descripción del vídeo os dejamos varios enlaces a muy buen precio. Para coger energía en el resto del día de Salamanca hemos pensado que vamos a desayunar. Aquí hay muchos productos típicos que están asociados al desayuno. Y para ello lo vamos a probar en la confitería La Industrial, una de las más emblemáticas. Además ha estado aquí Masterchef. Así que vamos a entrar y ya veréis la variedad que tiene este lugar. Situada en uno de los extremos de la calle Mayor de Salamanca, esta confitería os va a sorprender desde el mismo momento que os fijéis en sus escaparates. Están repletos de delicias. Y para esta ocasión probamos las charras salmantinas que nos sorprendieron bastante y por otra parte el típico y conocido hornazo que en esta ocasión estaba bastante, bastante jugoso. Con los estómagos llenitos viajeros independientes ya estamos preparados para seguir nuestra aventura por Salamanca. Y como os hemos dicho, esta confitería se encuentra en la calle Mayor de Salamanca. Hay que decir que os podríamos decir que es de las más bonitas de la ciudad, pero como ya sabéis, esta ciudad tiene el casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces lo que os queremos comentar de la calle Mayor es que es una de las más comerciales de todo el centro histórico y que nos va a llevar a nuestra primera parada turística. No nos hacemos esperar más viajeros porque hemos llegado a lo que es la visita estrella de toda la ciudad, la Universidad de Salamanca, que es una de las más históricas de todo el mundo y vamos a comenzar por los colegios mayores. Estar en Salamanca y no conocer la universidad es como no haber estado. Tenéis que pensar que está considerada como la universidad más antigua en activo de toda España y del mundo hispánico, ya que fue fundada en el año 1252. Además viajeros, pensar que también es la tercera universidad más antigua de toda Europa, por lo que por ella han pasado ilustres personajes como Antonio Nebrija, Miguel de Unamuno y las que son consideradas como las primeras alumnas universitarias del mundo. Si hay una zona que no podéis perderos en vuestro recorrido por la universidad es conocer la biblioteca histórica que está considerada como la biblioteca universitaria más antigua de España y de toda Europa, fundada en el año 1254 por Alfonso X el Sabio. En su interior es posible ver numerosos manuscritos y libros incunables que tienen un gran valor bibliográfico de entre los siglos XVI y XVIII. Mientras acabamos nuestras visitas entrando al Paraninfo y a la capilla, os queremos comentar algunos datos prácticos. Lo primero es que os reservéis una hora y media para hacer la visita y sobre todo recomendamos la visita guiada. El precio de entrada es de 10 euros por persona. Saliendo de la increíble Universidad de Salamanca y antes de llegar a nuestra siguiente parada pasamos por la calle Libreros que es totalmente peatonal y sin duda es una de las calles más emblemáticas y fotogénicas de la ciudad desde donde se ven algunas de las torres de los edificios más icónicos de Salamanca. Sigue las visitas aquí espectaculares en la ciudad de Salamanca y justo aquí detrás tengo la Catedral de Salamanca. ¿Qué digo la catedral? Las catedrales tienen una nueva y tienen otra vieja que más se puede pedir aquí en Salamanca. Así que no tenemos otra cosa que entrar al interior que esto está repleto de historia. Y luego de disfrutar de la fachada principal de la catedral ya nos dirigimos al interior y vamos a empezar concretamente visitando lo que es la Catedral Nueva de Salamanca que se construyó entre los siglos XVI y XVIII. La Catedral Nueva cuenta además con tres estilos arquitectónicos que son el gótico tardío, el barroco y el renacentista y además tiene el título de ser con más de 100 metros de altura la más alta de toda España. Y luego de visitar la Catedral Nueva llegamos a la Catedral Vieja que finalizó su construcción en el siglo XIV. De aquí destaca sobre todo su retablo mayor que es realmente espectacular y antiguo y además varias pinturas murales de época. Pero una vez hemos acabado de visitar las dos catedrales y el claustro os tenemos una pequeña gran sorpresa que podéis hacer justo en este lugar. Viajeros, no solo os quedéis con lo que es la visita al interior de las dos catedrales porque bien merece la pena subir a las cubiertas y la torre del campanario. Eso sí, y con cuidado cuando suenan las campanas. La visita por las terrazas y las cubiertas de las catedrales se conoce como Lerónimus. Es posible acceder a esta parte de las catedrales tanto por libre como realizando una visita guiada. Y ya os podemos decir que merece mucho la pena la experiencia de caminar por los tejados. Mientras acabamos de subir al campanario tener presente que el precio de entrada a ambas catedrales es de 6 euros y para subir a la torre es de 4 euros. Y ahora solo toca disfrutar de las fantásticas vistas a más de 100 metros de altura. Saliendo de las catedrales pasamos por la calle de la Compañía que es nuestra calle favorita de todo el centro histórico de Salamanca. Una calle sobria al igual que imponente ubicada en la zona más monumental de la ciudad donde sentiréis por un momento que viajáis en el tiempo. Nos encontramos viajeros ante lo que es uno de los edificios más imponentes de toda Salamanca. Esto que tenéis aquí detrás es la clerecía un edificio que data entre el siglo XVII y XVIII y hay que decir que desde el año 1940 forma parte de la Universidad de Salamanca. Finalizada de construir en el año 1754 la clerecía es probablemente otro de los edificios más espectaculares que están relacionados con la Universidad de Salamanca. Además desde el año 2012 se suprimió el culto en su interior y hoy en día aquí solo se pueden casar antiguos alumnos o personas relacionadas con la propia universidad. Este edificio además es uno de los más bonitos de estilo barroco de toda la ciudad de Salamanca y que habitualmente pasa desapercibido para el turismo. Una de las salas que no os podéis perder de ninguna de las maneras es la conocida como Aula Magna. Esta es una de las joyas del barroco español y aquí sobre todo os tenéis que fijar en las pinturas y la yesería del techo. Pero antes de abandonar la clerecía os tenemos una pequeña sorpresita. Y no os olvidéis antes de iros de la clerecía de subir a sus torres porque para nosotros y mucha gente son sin duda las mejores vistas de toda la ciudad de Salamanca. Es espectacular y además vais a ver también otra sorpresita. Aunque veáis muchas escaleras merece la pena el esfuerzo y como datos prácticos que sepáis sabéis que el precio de la entrada conjunta de la clerecía más torres es de 6 euros por persona y una vez arriba toca disfrutar de unas vistas increíbles. La sorpresita viajeros es que desde lo alto de la clerecía se puede ver varios nidos de cigüeñas y dependiendo la época del año podréis ver las crías. Es de lo más curioso y enternecedor. Justo en frente de la clerecía encontramos la Casa de las Conchas de la cual destaca su fachada y su espectacular patio interior que no os podéis perder. El acceso al patio es gratuito por lo que no tenéis excusa para verlo. Pensad que este palacio es un ejemplo de residencia de la nueva nobleza cortesana del siglo XVI de la cual podemos apreciar varios elementos como gótico, renascendista y mudéjar y en la actualidad alberga la Biblioteca Pública de Salamanca. Luego de disfrutar de nuestro primer día en Salamanca recordad que vamos a estar dos días completos en esta ciudad hemos llegado al hotel ¿cómo se llama este? Se llama Hotel Soho Boutique Ítaca. Está muy bien situado las instalaciones son muy modernas es un 4 estrellas y os vamos a ir haciendo la entrada poco a poco porque esto tiene muy buena pinta. Luego de disfrutar de la imponente ciudad de Salamanca durante nuestro primer día la verdad es que resulta realmente agradable llegar a un hotel como Soho Boutique a nosotros nos encanta toda esta cadena y que sepáis que si estáis interesados en este u otros hoteles abajo en la descripción os dejamos un enlace donde lo podréis reservar al mejor precio. Viajeros no podemos acabar nuestro primer día en Salamanca sin probar alguno de los platos típicos de la región y para ello hemos elegido el bar La Viga un lugar que ofrece platos de media ración y ración completa así que a comer y para esta ocasión en Salamanca viajeros vamos a probar cuatro platos típicos diferentes que tenéis que probar y el primero de ellos no es otro que los típicos embutidos salmantinos luego seguimos con una deliciosa probadura charra a base de chorizo y salchichón ya ha llegado nuestro tercer plato y el más conocido que son las famosas patatas revolconas y luego para acabar una deliciosa y atrevida jeta y todo ello viajeros por unos 30 euros entrada ya la noche en Salamanca una ciudad universitaria no hay mejor forma de acabar nuestro primer día que disfrutando de una elegante ritmosa y atrevida tuna y aprovechamos viajeros para hacer una breve parada en esta aventura para mostraros nuestra web españa por descubrir donde hemos publicado una guía completa de Salamanca en la que encontraréis ofertas y descuentos así que echarle un vistazo buenos días viajeros comienza nuestro segundo día en Salamanca y este segundo día viajeros va a ser un día de lugares un poquito menos conocidos y turísticos que los del primero así que empezamos en lo que es el río Tormez un buen lugar donde poder tener unas bonitas vistas del río es desde el puente romano de Salamanca que tiene la peculiaridad de que hasta comienzos del siglo XX fue el único paso de acceso a la ciudad y en la actualidad ha sido declarado monumento nacional volvemos a nuestro hotel Soho Boutique para desayunar porque el día de hoy promete y mucho y si queremos aguantar todo el día toca coger fuerzas y en esta ocasión el desayuno está incluido en la reserva del hotel podéis ver vosotros mismos que el desayuno es tipo buffet y sobre todo resaltamos dos cosas la primera su variedad tanto en dulces que es lo que más me gusta a mí como en salados que es lo que más le gusta a Raúl y lo segundo es su buena calidad sinceramente nos gustó todo lo que probamos y con los estómagos llenos empezamos nuestro segundo día la mar de contentos por Salamanca empezamos nuestra primera visita el segundo día aquí en Salamanca y esta va a ser la casa de Miguel de Unamuno un escritor de la generación del 98 que vivió varios años aquí en Salamanca y que además está relacionado con la universidad así que nos dirigimos al interior esta vivienda viajero se construyó en el siglo XVIII pero antes de hablaros concretamente de Miguel de Unamuno comentaros que la vivienda es propiedad de la universidad y precisamente se creó para albergar a los rectores de la universidad Miguel de Unamuno es uno de los escritores más famosos de la generación del 98 y precisamente durante unos años fue rector de la universidad y por ello vivió en esta vivienda acceder a esta visita tiene un precio de 4 euros por persona y pensamos que es una visita realmente interesante saliendo de este increíble casa museo nos dirigimos a la plaza Anaya en esta plaza además de la catedral nos encontramos con el palacio de Anaya este palacio se construyó en el año 1760 y hoy en día este es uno de los edificios más relevantes de todo el casco histórico de la ciudad además es un magnífico ejemplo de palacio neoclásico hoy en día lo que destaca de este palacio es su patio central con doble galería de 16 columnas y en la actualidad es la facultad de filología de la universidad de Salamanca además entrar aquí es totalmente gratuito toca visitar una de las casas más emblemáticas de toda Salamanca y esta es la Casa Alice que destaca por dos cosas principalmente una por los vidrieras y la segunda es por la colección que encontramos en el Museo de Arnubó y de Art Deco la visita la visita a la Casa Alice la verdad nos dejó sin palabras desde el primer momento en que atravesamos la puerta pensar que esta casa data de finales del siglo XX y en la actualidad está considerada como uno de los museos más hermosos de Europa en su categoría en el interior del museo es posible apreciar una colección de hasta 2.500 piezas donde veremos porcelana mobiliario y sus vidrieras coloridas que nos recuerdan al puro estilo modernista que tanto nos gusta el precio de la entrada al museo es de tan solo 5 euros por persona y antes de salir del museo disfrutar de las vistas del patio central desde la segunda planta son increíbles no muy lejos de la Casa Alice os recomendamos visitar el huerto de Calixto y Melivea que se denomina así por ser el escenario que eligió Fernando de Rojas para recrear su famosa trágica comedia La Celestina que ya tiene más de 500 años de historia este jardín es sin duda la zona verde más famosa de toda la ciudad teniendo la ventaja de que el acceso a su interior es gratuito aunque hay que tener presente su horario de apertura hemos vuelto a la Plaza Mayor porque os queríamos enseñar un lugar que se conoce como Mesón Cervantes está justo en plena Plaza Mayor subís escaleras para arriba y ¿qué es lo que vamos a probar aquí? pues una cantidad de tapas y pinchos buenísimas están todas como unos 3 euros viajeros la variedad es increíble así que que empiece esta aventura algo que podéis hacer en España en la hora de comer si estáis en muchas de sus ciudades es disfrutar sin duda de sus famosas e increíbles tapas y esto de servir tapas la verdad es que al Mesón Cervantes se le da bastante bien nosotros en esta ocasión elegimos los 4 diferentes de las que vimos en la barra tener presente que si vais a las horas de comida o cena el lugar va a estar bastante concurrido así que ir con tiempo o tomároslo con calma y toda esta increíble comida basada en tapas para dos personas nos costó unos 15 euros así que un precio realmente espectacular empezamos las visitas de la tarde y esto que tenéis aquí detrás es el convento de San Esteban de su interior viajeros dependientes sobre todo destacamos lo que es el claustro la iglesia y la sacristía ya veréis que todo tiene una monumentalidad bastante imponente el convento de San Esteban en muchas ocasiones pasa desapercibido para el turista pero sin duda merece la pena la visita porque tenéis que pensar que sus orígenes datan del siglo XVII siendo el estilo plateresco su estilo arquitectónico predominante como ya os hemos dicho una de las zonas más destacadas de este convento es la iglesia donde podremos admirar varios de sus retablos y el coro elevado esta iglesia es uno de los más bellos ejemplos de plateresco en toda España que se encuentra en muy buen estado de conservación como información práctica viajeros que sepa es que para conocer el convento os recomendamos reservaros una hora completa y el precio de la entrada es de 4 euros por persona que incluye todas las zonas que os hemos dicho y alguna que otra más una visita muy especial que es conocer el museo de historia de la automoción aquí en Salamanca y es que este precisamente fue el primer museo público de España dedicado al motor que maravilla vamos a entrar ubicado en un edificio industrial del siglo XIX el museo de historia de la automoción de Salamanca es un lugar que se inauguró en el año 2002 y estamos seguros que para la gente que le gusten los coches aquí vais a pasar un buen rato este museo cuenta con una colección realmente completa de más de 200 vehículos hay que decir que los hay de todas las épocas y a medida que vayáis cambiando de planta los coches se van a ir modernizando poco a poco la entrada es de pago y tiene un coste de 5 euros por persona para visitarlo necesitaréis una hora e incluso os dará tiempo de fijaros en los detalles se nos están a punto de acabar nuestros dos días en la ciudad de Salamanca pero como última visita tenemos una pequeña sorpresa y es que este es un palacio que forma parte de la Casa de Alba en España hay un total de tres y es el único que nos faltaba por visitar vamos uno de esos lugares que no necesitan presentación porque tiene unas salas señoriales bastante espectaculares así que vamos para adentro el palacio de Monterrey se construyó en el siglo XVI siendo su imagen un símbolo de la gran nobleza del siglo de oro español y en la actualidad es una de las residencias privadas más importantes de la ciudad además de ser uno de los máximos exponentes del estilo artístico plateresco en Salamanca la visita al interior del edificio es de lo más completa pudiendo hacer un recorrido guiado por sus salas nobles donde es posible ver mobiliario cuadros porcelana y tapices históricos de gran valor además es posible subir a lo alto de su torre desde donde hay unas vistas singulares del casco histórico y antes de acabar la visita nos dirigimos a la zona del servicio doméstico donde existe una cocina de época realmente espectacular toda esta visita a viajeros tiene un coste de 9 euros con 50 por persona y pensamos que es realmente imprescindible y luego de visitar este impresionante palacio viajeros parece mentira pero acaban aquí nuestros dos días más que completísimos por la ciudad de Salamanca una ciudad que si estáis por el interior de España sin duda es de visita obligatoria así que acaba aquí nuestra aventura esperamos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente hasta la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima